¿Qué es la segunda mitad del año? ¿Qué es la segunda mitad del año? Van a estar Mestizo, Sonamos, David Castillo, Yacy Villegas, Juan Cuello, Jorge Peralta, Berti Bracamonte y va a haber varios grupos de danza. ¿Colaboran entre todas las familias comunicativas? Sí, las familias vienen, además que las familias no solamente colaboran viniendo, sino que colaboran haciendo, toda la previa está a cargo de las señas y de las familias, es un trabajo bien a pulmón porque es lo que necesitan los chicos. ¿El mismo día se puede venir directamente y comprar la entrada? Sí, sí, es un poquito más cara, sale 100, pero por supuesto sí se puede venir y bueno, invitar, que venga la gente ya preparándonos para las vacaciones, despedimos hasta la primera mitad del año. Se ponen muy lindas las peñas, se divierten mucho, los chicos tienen muchas ganas. El otro día me decían, seño hace mucho que no hacemos una peña, están con ganas ya de venir y bailar y disfrutar con la familia. ¿Recordamos dónde queda ubicada la escuela? La escuela está en Cárcano y Maradona, justito al lado del barrio Centro de Inquilinos, hay colectivos que nos dejan acá en la puerta, así que bueno, no hay excusa para no venir. Que lo disfrutan todos, ¿no? La familia y también los profesores, la seña. Sí, lo que pasa es que lo hacemos con mucho cariño, sabemos que es una manera de que haya un poquito más de recursos para afrontar el año y también un modo de que nos encontremos en otro espacio que no es necesariamente el espacio del aula, ¿no? Otro modo de encontrarse. ¿Están sintiendo la crisis de este año respecto a lo que están necesitando? Sí, sí, porque bueno, por ahí hay muchas familias que se acercan, nos dicen, seño, nosotros no tenemos dinero, aportamos con trabajo y está fantástico porque van arreglando cositas, pero a veces hay cosas que hay que comprarlas con dinero, que no hay manera de solucionarlas de otro modo, así que sí, se siente muchísimo la crisis. ¿Recordemos la invitación entonces? Es este viernes 5 de julio a las 21 horas en la Escuela Nueva Latinoamérica, una peña espectacular con comida riquísima, con música fantástica y vamos a estar muy contentos de recibirlos.